Eduardo Boroni trató de seducirme por redes sociales. Lo conocí en una supuesta reunión de trabajo, en la que me puso un cuero, me mostró a su miembro. Me dijo que si quería el trabajo ya sabía lo que tenía que hacer. Esto fue en su oficina, en una supuesta oficina en una esquina donde tenía montada una radio. Me apretó, me amigasó. Tenía mucho récord. No sé si había estado tomando algo antes, pero él me estiró con una copa de vino sobre su escritorio. Desde ese día lo bloqueé en todas las redes sociales. Me da mucho asco todo lo que me entero de él. Incluso lo que sucedió con la candidata intendente. Quiero que se haga justicia. Quiero pedirle al colectivo de mujeres que me acompañe y que me apoye. Necesitamos un mal tipo y necesitamos que se haga justicia por mí, por mi esmeralda, que me hizo lo mismo por Instagram. Por favor, pido justicia. ¡Gracias!